¿Cómo son amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos aquí queriendo salirnos un poco de error y estamos aquí... ¡Ah! Estamos otra vez, está esto, blablabla Bien, más o menos les voy a enseñar cómo rayos tengo yo configurado mi DevStray para poder grabar videos en HD Sí, me lo ha pedido un... bueno, no sé si sea suscriptor... bueno, yo creo que sí Me lo ha pedido un suscriptor que me pide que le enseñe cómo tengo yo mis operaciones Y ojo, estas configuraciones me han servido a mí y me han unido tan bien que OA están del macho Bien, primero vamos a este... bueno, aquí no creo que hay que hacer nada, ¿no? Aquí, bueno, aquí debes hacer los videos si es que quieres que te grabe los videos a veces, el color que quieres, no, esto no creo que sea muy importante No, no Bien, aquí... yo creo que muchos deben servir, pero ¿cómo es esto? Añadir una... una carpeta donde quieres que te guarden los videos que vayas grabando Bueno, yo lo he puesto en... en mi memoria de respaldo, que está... debe estar por ahí... no, ya lo puede hacer Y aquí le dan a correr a ver cuántos... cuántos megabytes por segundo puede grabar su PC En realidad la mía es más o menos, como decir, de requisitos normales No es ni tan buena ni tan mala Y es un Core i3 y me... y varía de repente De entre 80 a 90 megabytes por segundo Aquí es el hotgate donde puedes configurar tus teclas y... y ver a qué horas inicias y a qué horas paras Yo le he puesto con la Q y la E Este es para grabar y este... es para hacer un screenshot Pero yo creo que les voy a cambiar ahora Voy a ponerle este... un... con número 1 y este un 0 Porque al momento de escribir en los comentarios del que metidas será para el video Bien, a Movi es lo que más se interesa ahora Bien... aquí una recomendación... una recomendación muy clara que les voy a decir Eh... no intenten grabar con ninguno de estos dos codecs porque son mucho más... más... o sea... les graba pero les graba con una calidad baja No sé si hayan visto este codec que dice x264 Yo lo he buscado y lo he estado grabando con este codec y... Créanme, no... les graba bien todo con menos... menos cantidad de peso pero nada... O sea, les baja... hartísimo la calidad Por eso yo les recomiendo que graben con el... Dextry VideoCodec que es el... El Codec Default que les da el... el mismo programa Vamos a darle aquí y yo lo tengo en medio Quality Porque si le dan a High Quality o a True Quality En serio les va a grabar mucho más... Mucho más pesado el video Y le he dado a Compresión para que... Se comprima y no les baje nada de calidad Aquí en los FPS que es 30 Porque si le dan más sería muy... muy tonto Porque YouTube solo acepta 30 Así que le he dado solo a 30 En realidad no sé qué es pero le he dado a... A este si es que no lo tienes dale Porque a mí... a mí se me da bien Y yo le he dado incluir el Mouse Cursor Porque quiero que el momento cuando grabo genotidas Yo quiero que vean el ratón Cuando estoy queriendo... Escribir algún comentario en donde le doy Así algo así Me gusta que se vea el ratón En la escala de... De... a que... Cómo quieres que esté el ancho De tu video Yo le he puesto a Cursen 100% Y... ahí... ahí es Les aseguro que se grabará bien Ahora sí vamos al sonido Aquí en el canal solo tengo un canal Un canal que es el autoboz Alta voz Que quiero que solo se grabe... Eh... Los sonidos de mi PC Y el micrófono lo grabo en... En el celular O algún otro dispositivo de grabación que tenga Pero les recomiendo que solo graben el sistema Porque... Al momento que le dan a grabar con otro... Con el micrófono Como el que tengo aquí Eh... A veces... Sabe salir malo un poquito Porque... A veces les dice... Por ejemplo... El... El Sony Vegas les dice... No se puede reconocer este codec Y he optado solo por grabar el... Los sonidos del PC Ya que te grabará menos... A menos peso Menos peso... Bueno... Como digo yo Menos... O sea... Pesará menos Y la calidad sería más alta Con el micrófono que estaré grabando en el celular Vamos a los screenshots Ok... Buah... Esto no se muestra muy bien Pero... JPG Si si esto de aquí Es lo mejor Vamos a... Esto que es el avanzado Las olaciones avanzadas Muy bien Aquí le van a dar Le van a pinchar a mi pin esto El pin de el hijo Le van a dar a 5 Esto en realidad es un... Una viñeta muy importante Porque... Lo había probado Y en serio me... Me funciona Me funciona Pueden ver el video de... Windy Lance Escape X Que he subido recientemente Y vean ese... Esa calidad que tiene Los procesadores Le dan a uno Porque... Yo creo que solo tengo uno Solo uno No más tengo yo Le dan a 60 FPS Y limitar FPS No creo que sea muy bueno Vamos a dar las configuraciones Esto lo he dejado por defecto No he detectado nada Y así estaría bien Ahora Mi segunda recomendación Que les voy a dar Sería en el modo de renderización Espero que voy a coger un video de aquí Le vamos a dar aquí Lo ponemos aquí Lo que yo siempre hago Para... Para que mis videos se vean bien Faca He abierto el puto El puto Mierda Le van a dar a propiedades Mantener Reducir Parpadeo Y deshabilitar Remuestreo Acepta Creo que tal vez Pueden que ya lo hayan visto Pero... Se los voy a decir otra vez Y aquí Bien Aquí en personalizar plantilla Le van a dar a MyConcept A esto nombre de aquí Lo deben encontrar en el Sony Vegas Y le van a dar a Internet 1080p Que es este de aquí Aquí le van a dar a este Y les va a salir uno Que crea una nueva plantilla Como... Mejor dicho Les va a salir esto Esto así Así Cancelar 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 Fuck Puto carro Bueno yo le apuesto Si es que vale Porque la vez Que estaba queriendo ver Que tal era Le apuesto Si es que vale Aquí está todo resumido De cómo es que tengo yo Mi plantilla Alto fotograma 1080p Perfil principal 29.770fps Su velocidad de fotogramas Aquí en relación De espectro de pixel Uno creo que es O Miguel No sé Pero le dan a esto A nivel de fotogramas De referencia Dos Y aquí esto también es importante Le van a dar a 29 millones Porque los que vamos a usar El Dexter Es la misma Traficuladora Que Con mis configuraciones Me funciona Perfectamente 29 millones 29 millones Perfecto Vamos al audio 48 192 Aquí le dan a todo Como está Aquí Comprobar GPU Si es que tienen Algún Alguna tarjeta de video Potente Les va a funcionar La mía creo que si tiene Porque dice OpenCL Y está disponible Proyecto Aquí le van a dar A lo mejor Utilizar Configuración Del proyecto Predeterminado Y básicamente Ya estaría acabado Todo el tutorial Renderizar No creo que sea renderizar Yo Siempre lo dejo renderizando Por la noche Porque Dos minutos y medio Me demoran Como 20 minutos Por eso Yo trato de hacer Entre Dos a tres videos Tres videos Más que Tres minutos de video Aquí siempre Tienen que darle O eso depende De mucho De la computadora Por ejemplo Mi computadora Si le doy a este No esperen A ver A ver A ver Ven Se borra Todo Yo siempre le doy A vista previa Y media Ven como se me mejora Y básicamente Sería todo Lo que les he querido Mostrar Guitarcraft Este es para ti Ya que tú Es que me lo estás Pidiendo Con No sé Cuántos Cuántos Bastantes Comentarios Por ejemplo Mi computadora Es de De las que Le he probado De todo Para poder grabar Aquí están Algunos de los Programas Que He dejado Ahora Así que No los he borrado Aún Porque yo Como les diría He probado Action De todo Y en serio Con eso Me va a Como el único Que no me va a La Y he podido Grabar Bien Es con Dexter Así que Les recomiendo Bastante Con mis Configuraciones Y Mis Recomendaciones Que les doy Para que puedan Grabar Perfectamente Geometry Dash Y esto sería el video De hoy Hoy No hoy Espero que no sea Tan largo Ni tan Pensado Por ustedes Espero que me hayan Entendido Y Hasta pronto Ya saben Las masacres Está por caer Dexter 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 Dexter